Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno Inolvidable Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos El amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada De nada he de explicarte El beso que negaste Ya no lo podrás dar Solitaria Por aquí pasó volando Una calandría amarilla Una calandría amarilla Por aquí pasó volando María Chuchena se fue a bañar A orillas del río volviendo al mar María Chuchena se estaba bañando Y el techo de amor por su casa pasando Y le decía ¡Maria! Ni techo tu casa, ni techo la mía Ni techo tu casa, ni techo la mía Ni techo la casa de María García ¡Maria!